...la experiencia sensorial, no solamente es un museo de visitar objetos, sino de vivir la experiencia, además de contemplarla, poderla contextualizarla con la música. ...sino porque ese encaje de piedras, es complicado la figura en primer término, el volvón que tiene toda la importancia y luego si te das cuenta... ...el paisaje como ves es, es el cielo, es el roso, casi me cambia, es de mayor tamaño, pero quizás es más importante la forma de desarrollar las tablas. ¡Gracias!